Bueno pues hola a todos una vez más chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente vídeo Estamos hoy una vez más aquí en el bosque de Chocobos con Choco al lado Y bueno, como ya sabéis en el capítulo anterior buscamos solamente dos colores de Choco Pasamos del azul oscuro que es el que teníamos al rojo y del rojo al azul oscuro Bueno, pues que vamos a hacer hoy Vamos a intentar sacar en este capítulo pues exclusivamente todas las chocografías que se puedan encontrar en este momento Chicos, vale, que son... bueno, vamos a mirarlo, a ver Son bastantes, tenemos 13 en total y creo que se pueden encontrar 7 Y estas 7 pues se encuentran en la ensenada y en el bosque, vale, es decir, a lo mejor encontramos 4 en la ensenada ahora Con este color y 3 en el bosque, vale, así que vamos a ello Vamos a empezar por yendo, 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 a ver, no, vamos a coger el barco primero Para asegurarnos de que luego a la vuelta pues sea más fácil llegar Vamos a ver Venga Adiós Choco Ahora te busco y te llamo Y te invoco, a ver, bueno Como ya sabéis, recordad que en el capítulo anterior chicos aprendimos una habilidad con Kina Que es esencial, esencial para hacer un truco de... Bueno, truco, ya no se puede considerar truco realmente porque es usar una... Esa simple habilidad con un gran dragón para matarlo, vale, ya truco no se puede considerar Pero bueno, dado que este enemigo da bastantes puntos de experiencia al grupo Pues con esta habilidad de Kina podemos matarlo de un golpe y ganar ahí pues unos cuantos puntos de experiencia para subir nivel, vale Si queréis que lo haga pues decírmelo porque estoy en dudas, estoy en dudas, vale, ya que... En este momento del juego pues está yendo bastante bien el nivel Estamos una media, nivel 20 si no me equivoco Vamos a mirarlo De todas formas Nivel... Sí, bueno, 22, 16, 21 y 18 Con el resto igual Pero bueno, si queréis que lo haga pues decírmelo, vale Aumentamos un poco nivel y así de paso pues veis como... Como... Se derrota al gran dragón Pero, en fin Sin más, es usar la habilidad, muerte nivel 5 sobre él y ya está, matarlo Pero bueno, tampoco tiene mucho misterio, vale Fue más difícil yo creo, sin duda pues la primera vez que logramos matarlo en la gruta de Gizamaluke Con esfera fulgente Y con un punto de vida, con Kina, ¿no? Pero bueno Ahora ya ese truco ha pasado a la historia teniendo pues esta habilidad, muerte nivel 5 Pero bueno A ver Hola Mene Vaya, se ha puesto de un color muy sobrio Pues es lo que hay A ver Vale, ahora ha habido cambios, ¿no? Ahora podemos... Como podéis ver pues... Ir por toda la zona para picar Teniendo un minuto de tiempo, ¿no? Igual que en el bosque Antes eran 30 segundos Y ahora son... Un minuto Vale, así que vamos a empezar a buscar a ver que podemos encontrar Y que no podemos sacar, chicos A ver Venga Vamos a picar aquí como un loco Venga, vamos ahí A ver Lo que tardamos Mira, chocografía La siguiente Vale Genial Estás por aquí escondido No te escondas No te escondas, tesoro Vale, un experto Sí, ya lo sabía Soy un pro Soy un pro Somos unos pro cazando aquí Tesoros Ganarás doble de puntos Vale, sí Muy bien A ver Si llegamos a 8, chicos Vamos a ver Venga, aguja de oro Muy bien Vamos ahí, choco Venga, nos quedan Nos quedan 14 segundos Este está por aquí Este es mío Vamos ahí, choco Búscalo Ahí Vale, vale Eso es Estupendo, gracias A ver Vamos, mene Paga A pagar A pagar puntos Último premio A ver 80 puntos Bueno Como ya os dije El premio De los puntos Totales Pues varía según El tiempo que nos quede Chicos, vale Al encontrar El último tesoro El octavo Si nos quedan más puntos Pues más tiempo Pues más puntos Nos da choco Vale Mene, que diga A ver Vamos a interrogarle ¿Cuál es la que nos ha recibido? Vamos a ver Esta Mar del ocaso ¿Se puede sacar? Sí, creo que se puede sacar Porque está en el mar Si no me equivoco Esta chocorafía Bueno, vale Pues A seguir A ver A ver lo que tardamos En encontrar la siguiente Vamos a ver Ojalá sea como esta, ¿no? A la primera Que la saquemos Vale Nivel 40 Muy bien Esta has hecho Un crack Choco Picando ya, eh Nivel 40, tío Mierda Este está aquí escondido El cabrón Madre mía Nos estamos echando a puntos Joder Mira Esta quizás es Chocografía La siguiente Perfecto Gracias Uno más Tenemos Nos quedan 22 segundos Choco, venga Vamos ahí Pica ahí Vamos, tío Que es la última No me jodas Ahí Vale Pimienta letal A ver Dos puntos Dos puntos Dos puntos Veinticuatro puntos La aguja de oro Veintiocho puntos La hada de fénix Sí, cuarenta y cinco La chocografía Perfecto Y ochenta y ocho puntos Vale Total Cienta y siete ¿Cuántos tenemos en total? Por cierto ¿Cuántos puntos son? En total Dos mil ochocientos Cincuenta y cinco No está mal Bueno Veamos Veamos, veamos ¿Cuál es? Esta Esta es Ojo porque esta chocografía Hostia Tiene un contenido Bastante valioso Que es Si no me equivoco La última arma de De daga Que era pelo de ballena O algo así De hecho En esta versión Nos daba Un desafío Por conseguirla Un logro, vamos Un trofeo Como queráis decirlo Así que Sí, en este capítulo Pues seguramente Intentaremos buscar Todas las chocografías Chicos, vale Ya que Las tres últimas Que se pueden buscar Se consiguen más adelante Así que para tener Todo esto hecho Pues Buscamos aquí Las que nos queden Y luego pues Las desenterramos todas Ojo, ojo Y la poción Mierda Pensaba que era Otra chocografía más En fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, consigamos. Si veo que no encuentro más chocografías, pues hago un corte, chicos, vale, hasta que consigan todas las que hay aquí. Tampoco quiero aburriros mucho, pues en este momento simplemente ha habido suerte, yo creo que ha habido suerte, ¿no? En encontrar las dos primeras. Pero bueno, a ver ahora lo que tardamos en encontrar las siguientes. Vale, a ver. Mira, tío, si es que, madre mía. ¡Qué rapidez, por Dios! ¡Qué locura! Vamos, choco, venga. El último, siempre es el que más te cuesta. Joder. Mira, chocografía, perfecto. El último tesoro. Muy bien. Con 14 segundos de tiempo. Vale, joder. Ha sido a gusto, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Nivel 144. Nivel 44 y ya está, vale. Bueno, a ver. Hemos encontrado tres. Vamos a ver cuál es esta. Tenemos 16. Es una de estas, creo que es, porque nos faltaba una. Teníamos, teníamos bado olvidado, bado lejano y bado isleño. Y nos quedaba esta, bado sinuoso. Y está aquí. Pues sí, entonces es esta la que hemos sacado, chicos. A ver, pues, sigamos. Vamos a ver. Creo que no sé si Mene, al igual que en el bosque, nos decía en un punto que no se pueden encontrar más chocografías, ¿no? Pero no ha salido nada, así que sigamos buscando. A ver si hay suerte y encontramos la siguiente. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos, choco Te quedas corto esta vez, tío, venga Ah, te has quedado corto, tío, esta vez Me cago en tus patas Bueno, a ver Me cago en tus patas 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 Vale Vamos a ver Otro nivel seguro, alcanzamos, ¿no? A ver, vamos, choco Aumenta nivel Vale, 46 Muy bien A ver, hemos encontrado 4 Seguro que ya Mene está a punto de decirnos Que no se pueden encontrar más Vamos a ver Seguro, ¿eh? A puntico debe estar, a ver Hemos sacado Esta Esta ya, bueno, es otro nivel Para choco Está en gris No se puede sacar Hace falta el color dorado Que es el último Isla Exterior 2 Perfecto Vale, nada Bueno, pues sigamos A ver, chicos Si encontramos más Llevamos 4 Creo que a lo mejor La última que busquemos Es la que ya no Nos dice Mene de que no se pueden encontrar más La última, vamos En fin No No Si Deja No Solo No 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 Ojo, 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 en la siguiente, ojo, ojo al dato, en la siguiente, joder, que rápido, tío. La Virgen Choco, que pro eres, tío, buscando ahora chocografías, ojo, ojo, mierda, bueno, mucho pedir ahí que fuera otra chocografía más, pero bueno, hemos encontrado una, a ver cuál es, a ver si Mene ya nos dice que no se pueden buscar más, que va a ser que no, joder tío, pero, cuántas hay aquí, vamos a ver, cuál hemos sacado ahora. Una de estas dos, creo que es esta, meseta del ocaso. Es esta, ¿se puede llegar? Sí, se puede llegar a cogerla, pero, en cierto modo, pues, hace falta avanzar más para llegar a su localización, porque está en el continente olvidado. Y, por ahí, pues, no se puede pasar ahora, a ese continente. Si está por debajo del mar, quizás sí se puede encontrar, pero si está por tierra, por así decirlo, en este continente, pues, no se puede. De hecho, había una que nos permitía, a ver, no sé si era, era esta, en parte del ocaso, que estaba en el mar, el tesoro, y no en el suelo, ¿no?, por así decirlo. Así que, nada, bueno, a ver, a seguir buscando. Madre mía, este paso, encontramos todas las que hay ya. Madre mía, este paso, encontramos todas las que hay ya. A ver, a ver, panacea, uff. Uy, cuando eso pasa a 100 puntos, la profundidad, en 100, ya, puede ser una chocografía. Un chocofragmento, por cierto, no sé ni cuántos tenemos. Nos quedan con siglos, ¿cuántos todavía? Vale. Otros 8, venga, muy bien. Bueno, pues, tras este pequeño corte, no ha habido suerte, chicos, y no he sacado más chocografías. No sé ni para qué hago el corte, pero bueno, me he tirado bastante más tiempo intentando buscar más chocografías sin grabar, y bueno, es que no he encontrado ninguna, ninguna. He tirado más de 20 minutos. De hecho, fijad los puntos, cómo han subido. Tenemos ya 5.000. Y bueno, es que, pues, no ha habido suerte en encontrar más. Tenemos 18, son 24 en total. Y, eh, si no voy mal, tengo la sensación de que hay dos más que nos quedan por conseguir en esta parte del juego, pero se sacan en el bosque, ¿vale? Aquí ya, pues, no se puede sacar más. Nos quedan, si no me equivoco, nos quedaría bosque encerrado, que iría aquí, debajo de esta. Y nos quedaría entrada gélida. Iría justamente debajo de esta, de mar, de esta chocografía, ¿vale? Así que vamos al bosque, vamos a intentarlo. Y, eh, bueno, a ver si hay suerte, ¿no? Porque las tres últimas que nos quedan por sacar, pues, ya se conseguiría más adelante, chicos, ¿vale? Hay tres de ellas que se consiguen concretamente en otro lugar, que no es ni en el bosque ni en el cenada, que es en el jardín. El jardín flotante, ¿vale? Y os preguntáis, ¿y cómo se llega ahí? Pues para eso hace falta al chocobo dorado. Y para conseguir al chocobo dorado, pues, hay que estar en una fase más avanzada, ¿vale? Porque hay que juntar los seis chocofragmentos. Que, por cierto, no sé cuántos tenemos. Vamos a mirarlo. Lo raro, lo que me extraña a mí, es que en esta parte no hemos conseguido ninguno más. Ningún chocofragmento. Tenemos, tenemos solamente dos. Igual ahora, quizás, al intentar encontrar unas chocografías en el bosque, nos salta alguno. Algún chocofragmento. Vamos a intentarlo. Si no, pues, habrá que avanzar más en el juego, una fase más avanzada y volver al bosque. Porque ya la enseñada creo que no hay, no hay más. A ver, no quiero subir al choco, quiero al barco. Ahora. No hay más, ¿vale? Así que ya no nos queda otra que volver al bosque y buscar la que nos queda. Las dos. Bosque encerrado. Y entrada agilidad. Vale, así que. Vamos a ello. A ver, y luego, por supuesto, antes de cortar, pues, intentaremos buscar todas las chocografías que tenemos para, bueno, coger el premio. Y no solamente las chocografías, sino las aguas burbujeantes y las grietas, ¿vale? Esto se hace con la pimienta letal. Ahora lo veréis. A continuación, cuando intentemos buscar las dos chocografías que nos quedan. Que esto es simple, ¿vale? Que buscar ciertas pistas en el agua y en... Digamos, por las paredes. Para buscar grietas. Eso lo veremos, que es cosa fácil, no os preocupéis. A ver. ¿Por qué no puedo llamarte, Choco? Si estoy aquí situado, tío. Vamos a ver. Ahora. Vale. Pues venga. Déjame montarte, Choco. Y al bosque. Vamos allá. A ver. Este veneno, veas cómo corre, tío. ¿Cómo ha llegado aquí tan rápido? Madre mía. Vale. En fin. Sin más. Vamos a excavar por aquí a ver qué encontramos, chicos. Suerte. Vamos. ¿Cómo ha llegado? Vale, a ver, venga Si llegamos a 8 Yo pienso, fijaros, que aquí en el bosque Se consiguen puntos más rápido Y a su vez, pues el nivel de choco también se aumenta más rápido Porque Mene, pues al Encontrar 8 tesoros Dentro del límite de tiempo, nos da más puntos que en la encenada Mira, mirar, perfecto La siguiente, ya la primera Genial, a ver cuál es Genial, genial, genial Vale, a ver Nos han sobrado 12 segundos A ver, lo que no está, vamos a ver A ver qué tal te portas Mene, en este momento con los puntos A ver, qué me das 256, madre mía Qué barbaridad 57 y 58 Dos niveles, cosa que antes ni uno hemos aumentado Cuando nos han dado 8 Bueno, sí, solamente uno De golpe Aquí son dos De golpe, vale Pues Vamos a ver cuál es Esta es Vale, entrada de agilidad Como os he dicho, veis Pues aquí se consigue esta Nos quedaría otra Que es bosque Bosque, perdón, encerrado Y ya está No se puede conseguir más De momento Así que nos queda una Vamos a buscarla A ver lo que tardamos, chicos Y ya Dejamos de lado el tema de las chocografías Y pasamos a buscarlas A desenterrarlas todas Vaya, hombre ¿Dónde coño está este tesoro? Joder, mira dónde estaba, tío En el sitio menos indicado Para buscar Joder Es lo que jode A veces, ¿no? Que te tiras buscando por todo el bosque Y no encuentras nada Hasta que Fijaos, fijaos Qué mal ahora esta ronda Por Dios Joder Es que daría más rapidez al juego Pero Vamos a ver Vamos a darle más rapidez En la siguiente baza Vaya Joder, el encuentro se acaba el tiempo Mierda, bueno A ver Vamos allá Vamos a probar con el El modo rápido El modo turbo A ver Es que así Así va a ser muy difícil Chicos, eh Como choco Escava tan rápido Es que es imposible Saber cuándo va a encontrar El Vale, a ver Es que tienes que tener una rapidez Para pulsar el botón Increíble Te cansas Te cansas más Haciendo cuentas No No compensa Fijaos, es que ni la encuentra siquiera Madre mía Ni la encuentra Nada, nada Normal Quizás esto serviría con choco normal Como escaba más Más despacio Vale Genial Ahí la tenemos Ha salido Perfecto Ya no nos queda ninguna, chicos Por sacar Genial Pues venga Que se acabe el tiempo Vamos, choco Venga Vamos ahí Te mareo Uy, uy Bien Vamos a ver ¿Cuál es la que nos ha ofrecido? Efectivamente esta Bosque encerrado Vale, tenemos 20 En total Hemos encontrado 7 Vamos a por las siguientes Chicos Lo que me resulta raro Y bastante raro Es que Mene No nos siga tanto en la escenada Como aquí en el bosque Que no se pueden buscar más Chocografías Es que no se pueden buscar más Realmente Porque Echando cálculos Vamos a ver Para que os hagáis una idea Vamos a ver La siguiente que podemos buscar Es la que nos permite cambiar A choco dorado Vale, que es Mar neblinoso Si no me equivoco Pero Para juntar esta chocografía Vamos, para encontrarla Pues hace falta buscar Los 6 Los 6 chocofragmentos Vale, con lo cual Ahora pues no se pueden encontrar Los 6 Quizás encontramos 4 en total Pero los otros 2 Que nos quedan O el resto que nos quedarían Pues se conseguirían Más adelante Vale Y las 3 últimas chocografías Es decir La 22 23 y 24 Pues se conseguirían En el jardín Y para llegar al jardín Pues haría falta Utilizar al choco dorado Vale, así que Echando cuenta Sí Yo creo que ya Pues Mene nos debería haber dicho esto No se pueden encontrar Más chocografías Pero bueno En fin Es muy capullo Y no me quiere decir nada Bueno Pues que te den Vamos a ver los puntos Que podemos cambiar Túnica de poder Anillo protector Aro al lado Vale, carta de Va, no venga así Muy bien, no me interesa Vale, pues Nada A buscar, chicos Vamos a empezar como Hicimos antes Hace varios capítulos Pues Los tesoros, ¿no? De estas chocografías A ver Vamos a empezar buscando Esta Entre montañas No, está abierta Esta Esta es Vale Está Al lado de un río Vale Está en este continente Así que no hay que irse muy lejos Vamos a ver Me parece que está justamente Por aquí Fijaros Aquí Por este riachuelo A ver Vale Genial Facilita, ¿verdad? Joder Para todas las demás Pues en así Vale, a ver Tenemos Antídoto por 10 Brazal de jade Arbolado por 3 Y Una carta O carguero Vale A ver Siguiente Que vamos a buscar Que es esta Entrada gélida Vale Pues vamos allá Vamos a cambiar de continente Eso sí Aquí ya hace falta Coger el barco O bueno, sí Directamente podemos ir con Choco Ahora mismo Pero Mejor vamos a coger el barco Y ya está Luego Como en ese continente Hay más huellas Pues le llamamos Y ya está Desde ahí Y así ahorramos tiempo Bien Bien pues Ya estamos aquí Ya hemos llegado Chicos A este continente Aquí las huellas Están bastante cerca De donde podemos Bueno Desembarcar Con el barco ¿No? Así que vamos a buscar A ver Donde está Esta chocografía Vamos a ver Según el mapa Según la pista El marco Nos indica que está Justamente por la playa ¿No? Donde hay un poco de tierra Igual es por aquí Vamos a ver Porque Hay más playas Si no me equivoco Por aquí cerca No sé si esta es una de ellas Donde nos da la pista Me parece que no Que es por un poco más adelante A ver Aquí un volcán Cuidado Que no sé que me choco las patitas Que si no Malamente A ver No Tiene que estar por aquí entonces Por cojones Tiene que estar por aquí Vale Por aquí está Fijaos Ahí está Vale Más cerca de lo que yo pensaba Joder Súper cerca De las huellas Como podéis observar Muy bien A ver El premio Recompensa Vamos a pasar por caja A ver Hierba de leco Por 5 Ultra poción Por 7 Tienda de luna Por 3 Y cartas Marco teatro Vale Genial Estupendo Pues una más tenemos Vamos a por la siguiente Chicos A ver Vamos a buscar A ver De las primeras Están todas Encontradas Vale Vamos a buscar Esta Bosque encerrado Vamos a ver Esta es súper fácil Vais a ver que seguramente De un simple picotazo La encontremos Porque está justamente Donde la gruta de Gizamaluque En lo alto Donde luchamos con el gran dragón En el disco 1 ¿Os acordáis? Bueno disco 1 Hace bastante tiempo La verdad Disco 1 Olvidaros que esto es la versión de PC Y ya sabéis que aquí no hay discos Que valgan Es todo seguido Pero bueno No habéis entendido ¿Verdad? Justo en el sitio Donde está el gran dragón En la gruta de Gizamaluque Así que vamos a hacer allí Vamos a ver Vamos a darle un poco más de rapidez Al juego Para llegar antes Así ahorramos un poco de tiempo Vamos a ver Evidentemente ahora pues Va a ser más fácil Llegar ahí A ese bosque Porque no hace falta Cruzar toda la La gruta ¿No? La gruta de Gizamaluque Simplemente con llamar a Choco Y atravesar montañas con él Pues se llega al sitio en cuestión Así que vamos allá A ver Esta es la gruta Que está aquí ¿Verdad? A ver Sí, esta es Vale A ver Veamos Donde está situada este bosque Aquí Aquí en medio Esta Vamos allá A ver Si suerte de la primera La sacamos Una, dos Y tres Ahí está Es la más fácil Yo creo de buscar Muy bien ¿Qué tenemos? Ether por siete Elexig por dos Arbolado por diez Y bastón maestro Para Vivi Bastón maestro Me suena que eso ya está en el inventario ¿Verdad? A ver Pero no tenemos a Vivi Mierda Bueno Da igual Ya miraremos a ver Que es ese arma para Vivi Que le otorga A ver Si más fuerza Más magias En fin A ver La siguiente Vamos a buscar A ver Esta está abierta Que es la que nos dio El poder azul oscuro Esta no se puede llegar aún Esta tampoco Esta sí Más del ocaso Vale Vamos a por ella Vamos allá Donde estaba esta situada Vamos a ver Vamos a coger el barco otra vez A ver El barco Estoy pensando yo Directamente no Directamente vamos a ir con Choco Porque Si no me equivoco Si cogemos el barco Es imposible llegar al sitio este Es posible llegar Sí pero Hacía falta Llamar a Choco Y ahí es imposible llamarlo Porque no hay huellas Evidentemente en el mar En mitad del mar ¿No? Así que Nada más Está por aquí cerca Vamos a ver Tiene que estar ya por aquí Me parece que está Está por aquí Por aquí está Si nos fijamos Sí la imagen coincide ¿No? Con esto Choco Pica ahí Vamos Venga Como si se te fuera la vida en el pico Venga Vamos ahí Más fuerte Venga Más fuerte ahí Sin miedo Vamos Choco Venga Ahora Ahí Buen picotazo A ver ¿Qué no está esto? Ala de Fénix por 15 Túnica blanca por 1 Hostia Esta túnica es buena Diamante por 1 Y una carta Masamune Vale Masamune ¿Os recuerda algo esto? Masamune Es de otra entrega ¿No? ¿Os acordáis? De la décima Y la mejor sin duda Final Fantasy X Masamune Joder Qué tiempos Qué recuerdos Tío Este arma En fin En este caso Es una carta En esta entrega Pero bueno En esta saga Vale A ver Vamos ahora Bueno Buscar la siguiente A ver si podemos Encontrarla Que va a ser esta Mar Vamos a ver Esta Si os fijáis en la pista Es un poco confusa Porque está a mitad del mar Como su nombre dice No hay pistas posibles No hay pistas posibles ¿No? Donde situarse Pero A ver si me acuerdo Creo que está por Cerca del Del bosque de los magos negros La aldea Por ese continente El continente exterior No A ver un momento Espera No Me suena que está por aquí No Olvidaros Vale Olvidaros Lo que os he comentado Olvidaros Que por ahí no está Está justamente Por el continente Olvidado Me está acordando Sí Que está por aquí A ver Choco Venga Más rápido Dale Y caña Venga A ver Está justamente Por aquí Vamos a ver Tiene que estar Por aquí Vale Ya hemos llegado Al sitio A ver Ahora Encontrar El momento exacto Hay a veces Que se puede tardar Un poco Porque no es No es fácil Encontrarla Esta Encontrar El punto Donde Choco Dice que Hay algo cerca Sí Pero Encontrarla Hostia Va a ser un poco Chungo Ahí está Ahí está Buen picotazo Mene Choco Que diga Mene Que cojones Digo Perdonad Vale Se me va la olla A ver Gemma en bruto Por 27 Capa reluciente Por 1 Y pelo de ballena Por 1 Con un logro No sé si lo veis abajo La vara definitiva El último arma De Daga Y una carta Alejandro Vale Fijad la importancia De esta fotografía Que no está La última arma De Daga En este momento Que Por cierto Sus habilidades eran Bestiales De este arma Tampoco está En el inventario Joder Bueno De igual A ver Vamos a mirar Más equipo A ver Hemos conseguido Capa reluciente Que esto no está Ah mira Aquí está Consumo medio DPM Autorrevitalía Y la cerro más Vale Vamos a dejar esto Equipado con Daga Chicos Cuando podamos Meterla pues Junto con su arma Final Que no estaba Cura más más Si no me equivoco Ese arma Para Daga Vale Así que Fijaos ya Pues En este equipo Dudo que En los combates Contra los jefes Pues nos cuesten ¿No? Aquí ya teniendo Cura más más Y autorrevitalía Y todo eso Pues En fin Una pasada ¿No? Así que Bien Pues Vamos a por la siguiente A por esta Entrada gélida Está donde El continente De antes Continente Helado Vale pues Vamos hacia allí A ver Pero Ojo que esta vez No está en tierra Está Está por el agua Vamos a ver Y creo que está Justamente aquí Por allí está Vamos a ver Está me parece a mi Que va a ser muy fácil Va a ser muy fácil Ahí está Ahí está Ahí la tenemos Otra más Para el bote Que no está Olivino por 11 Opalo por 9 Zafiro por 15 Y topacio por 19 Todos los accesorios De invocación Para Vaga Que no estaba Nifriz Que no estaba Siba Lamu Y otra más Que no me equivoco No me acuerdo Ahora mismo Cuál es Pero bueno A ver Ya tenemos 13 en total Muy bien Vamos a ver si podemos Buscar alguna más Que me da a mi Que estas que se pueden Que nos quedan No se pueden encontrar Porque hace falta llegar Al continente olvidado Chicos De momento vamos a dejarlo ¿Vale? Porque ya A ver Si vamos a dejarlo Porque estoy mirando Y creo que Hay que estar en tierra Sobre el continente este Continente olvidado Y no se puede llegar Así que nada Bueno A ver Más cosas Vamos a buscar ahora Las aguas burbujeantes Más tesoros Vamos a buscar La que está por ejemplo Por aquí en medio Del mar Vamos a ver Estas aguas Vais a ver que son Un poco difíciles Buscarlas Porque hay que estar Muy atento Muy atento A la pista Que nos deja Mira Fijaos Fijaos aquí Fijaos el relieve Está como aquí Chispeando ¿Verdad? Si fijáis aquí Hay gotas Que están cayendo ahí Pues esto Os indica que Si usamos aquí Una pimienta letal Choco ahí Se sumerge Fuertemente Y no está Ahí veis Un tesoro No está Poción por 50 Ultra poción por 25 Ether por 9 Y Alexir por 7 Vale Bueno pues Como estas Hay 3 más chicos Vale por todo el mapa Vamos a buscar la siguiente A ver Vamos a ver Vamos a darle Un poco más rapidez Al juego A ver Me suena que Por aquí cerca Había otra Otra agua De estas Burbujeantes A ver si la encontramos Está A ver si la encuentro Creo que estaba también Por este continente Continente olvidado A ver Vamos choco Busca Busca ahí Busca fuerte A ver si encuentras algo Venga Hostia pues no parece No parece Que está aquí No parece Y jugaría Que está por aquí cerca Vamos a rodear esto A ver Y ya si no pues La buscamos Por otro sitio A ver Hostia puta Pues no parece que esté Chicos No parece que esté Por aquí Vale Pues yo creo que Antes hemos pasado Por aquí Fijaros Si esto No lo hemos visto ¿Verdad? Está justamente aquí Como veis Aquí en medio Creo que sí Hemos pasado por aquí Pero Debe ser que no Hemos aquí Ojeado bien Pero bueno Aquí está Como veis Vale Vamos a usar Aquí la pimienta Y tal Y a ver Que nos suelta Es que son difíciles Algunas de encontrar Pero bueno A ver Nos deja Panacea por 10 Una túnica negra Por 1 Guantes de Genji Para Steiner y Freija Y una carta Blue Narcis Hostia Tenemos equipo bastante bueno Ahora eh chicos Tenemos equipo muy bueno Para Steiner Freija Y los demás Tenemos el El bastón maestro Para Vivi Tenemos la capa reluciente Que hemos cogido Tenemos el pelo de ballena La última arma de daga Y Y más cosas Que iremos sacando ahora Que nos quedan Un Dos Dos aguas más Por encontrar Dos aguas Iguales que estas Que La siguiente Vamos a ir Esta vez A la caberna de Kuan Pero antes Vamos a acceder Con Vivi Y con Kina En el equipo Chicos Para ver secuencias Que ya Creo que lo comenté esto Al entrar ahora En esta parte del juego En este sitio La caberna de Kuan Pues Con Vivi Y con Kina Pasaban cosas Ya que vamos ahí A posta Pues Los metemos en el equipo A ver Vamos A ver Vamos a equipar Espera Un momento Simplemente por curiosidad A ver que le da esto a Steiner Los guantes de genji Que hemos conseguido Vale En flujo lunar Bueno Tampoco gran cosa No está Más magia Más evasión física Y mágica Bueno Pues Lo equipamos Vale A ver Nada Bueno Un momento Lo que nos han ofrecido Por las fotografías Y por estas aguas Es accesorios Accesorios Alguna defensa Para los demás El arma de Daga Y bueno Un poco más A ver Vamos a cambiarlos A ver Quiero cambiar Una magia Una magia superpotente Y a Spear Y nos da 32 Dos magias Sutilísimas En esta parte del juego Tener por cuenta Que este bastón No se puede comprar Hasta mucho más adelante Vale Hasta que avancemos En la historia Un poco más Luego ya Pues se puede comprar Pero bueno Aquí como veis Se puede sacar mucho antes Tal y como Pasó exactamente igual Como con este arma ¿Os acordáis? El bastón del roble Chicos Alcanzamos esas tres magias Muy pronto en el juego Gracias a esto A las fotografías Pues con esta igual Y A ver Tenemos aquí más cosas Túnica negra Para Bibi Fijaros lo que nos da también Nos da Fulgor Espejo por 2 Y PM más 20 Bestial Simplemente épico Este equipo Para Bibi Equipamos El tirón Vamos Vale A ver ¿Qué más tenemos? Tenemos también Una Una túnica blanca Que esto era equipable Para las chicas Solamente Si no me equivoco Que nos da Perdón Antimudez Autopoción Y Santos Magia también muy útil Para Eko Para equiparla Sobre Eko No sé si ponerla Con Daga No Vamos a aprovechar esto Para vender Esta magia Con Eko Chicos Cuando esté En el equipo En su lugar A ver Hostia Es que consumo PM igual a 1 Perdón Consumo medio TPM Me lío Vendría a equiparlo Con Bibi Que es el que más usa De magias O con Daga No Con Daga Venga Vale Muy bien A ver ¿Qué más tenemos aquí Para equipar? Armas Daga Vale Esta es la que hemos obtenido antes Ahí está como veis Cura más más Y Lázaro que está prendida Cura más más Ya sabéis El efecto Cura bastante la vida En este momento Pues al tope A los 4 Si lo usamos a 1 Pues al tope Y si lo usamos a los 4 Igual al tope de vida Vale Rastadura cerca de 2000 Y 2000 Con lo cual Fijaos la importancia De tener esta habilidad Ahora En esta parte ¿No? Muy útil Sin duda Vale Pues No hay mucho más que ver Sobre el equipo Así que Vamos a A la caverna Chicos Sin más Vamos a ver Que nos dice Choco A llegar ahí ¿Dónde estaba la caverna? Por cierto Estaba Aquí Vale ¿Dónde está la caverna? Bien A ver Choco Espéreme ahí Que ahora vuelvo No tardo Vamos a ver Aquí acordaros Por cierto Que encontramos Un estallazo Chicos Abajo En la parte más baja Bajando por la barra De metal esa Pues Ahí teníamos El estallazo A ver No hay secuencias Que valgan ahora No sale nada Vamos a ver Si nos acercamos al patio Tampoco sale nada Entonces quizás Entonces quizás es en otra parte Del juego Chicos Tengo miedo Tengo miedo tío De verdad Vas a saltar Desde ahí Choco ¿Qué valiente tío? ¿Qué valiente tío? Sí ¿Pero saltas o qué? Vamos Aiko La última arma también De Aiko Hostia La carta del Red Rose Ajá Ahora entiendo Vaya No me lo esperaba O no recordaba Que no estaba En este arma Para Aiko A ver No sé si es para Aiko O para Vaga O para las dos Creo que es para las dos A ver Sí Sí Nos está 45 Se supone que es La última arma De las dos Vale Y nos está Antimagia Equipable para Aiko Vale Pues no me acordaba Fijaros Qué sorpresa No me acordaba Que esta burbuja Se consiguió El último arma De las dos De Daga Y de Aiko Bueno Genial Ahora Os preguntaréis ¿Qué pasa si buscamos Esta burbuja Por fuera? Es decir En lugar de entrar aquí La buscamos por fuera En el mar Pues es simple Esa burbuja Solamente está aquí Si la buscamos Desde fuera Por el mar Pues No aparece Solamente aparece Pues saltando Desde aquí Vale Porque si no Evidentemente sería Ahora si está Como veis Porque ya está Desbloqueada Pero Creo que En el caso de que Si estuviera Creo que no nos deja Buscar nada Es decir Ahí al usar la pimienta Pues Choco no encuentra nada Vale Habría que venir aquí A la caverna Y tirarnos Desde arriba Por el patio Si no Pues esa burbuja No se puede coger Así que Bueno A ver ahora Vamos a buscar la siguiente Chicos Hay más Aún hay más Si os ha aparecido esto A poco Pues esperar Que hay más Vamos a buscar La que está A ver Creo que por aquí Cerca había otra más Vamos a verla A ver Veamos No lo que estaba aquí cerca Era una chocografía Y ya la tenemos De hecho Y ya la tenemos No la que nos Falta ahora Por encontrar Que solamente es una En este momento La que nos queda Está Sí En el continente Al norte Continente exterior Así que Vamos a buscarla Venga Por aquí arriba A ver ¿Dónde demonios está? Tiene que estar por aquí A ver Hay que estar muy atento Muy atento Súper atento Tío Mira Ya lo he visto Aquí está Fijaos Esta es Aquí está Es que apenas se nota La diferencia Joder Bueno A ver Vale Un tesoro con Pamela Un collar de coral Un camisa hawaiana Y sandalias Ostias Este equipo Este equipo Deja Mucho que desear Porque es engañoso Este equipo Chicos Porque este Vais a ver Que no es Gran cosa De hecho es que No nos da nada Pero esconde un truco Esto Este equipo Equipo hawaiana Vamos a llamarlo Vamos a ver Fijaos Aquí está Fijaos Que no nos da nada No nos da ni Ni evasión Ni evasión física Ni mágica De hecho baja cero No nos da habilidades Y la descripción Nos dice Te da ganas De ir a la playa Bueno pues Con el resto Es igual Pamela Como veis Igual Lo mismo Baja bastante No nos da nada Y finalmente Con la camisa Igual Y las sandalias Igual Vale Pero esto Evidentemente Es como un truco No va a ser Un equipo tan cutre Como para Directamente Pues desecharnos De él Vale Esto Es para hacer Un truco Con Choco Precisamente Vale Para intentar Bueno Visitar todas las playas Con él Con este equipo Apuesto Con el equipo Hawaiano Las sandalias El collar Y el resto Vale Esto lo haremos Más adelante Porque Nos permite Además Conceder a Choco El poder de curar Sería Choco Bocurandero Vale Esto lo haremos Porque de hecho Quiero hacerlo Más adelante Porque ahora Si no me equivoco No se puede Habría que visitar Para que os hagáis una idea Todas las playas Del juego Con Choco Montado Y con este equipo Apuesto Vale Sobre los personajes El collar Y el resto Vale Sin este equipo Pues evidentemente No se puede hacer nada Sería pues Justamente por aquí Pulsar Creo que Había que pulsar Círculo Me parece Al lado de Choco Montado en Choco Con este equipo Apuesto Al visitar Todas las playas ¿No? Y al hacerlo Pues no estaban El poder De curar Con Choco Pero bueno Lo digo para que Bueno No os desechéis Del equipo este No se os ocurra Venderlo Aunque Si no me equivoco Al venderlo Vais a ver que no están Mucha pasta Por cada uno de estos Equipos De este equipamiento ¿Vale? Pero no se os ocurra venderlo Porque si no La cagáis La cagáis Ya que este Chocobo No se puede conseguir Chocobo curandero Así que Dicho esto Eh Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Chicos ¿Qué hacemos? Pues 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 Aquí se supone Que hay una grieta Por la pared Esto de las grietas Es igual que en el agua Ah mira Si se puede subir Si, si Por aquí se puede subir Vale, vale Vamos a ver Esto va a pasar Exactamente igual Hay que tener mucha visión Para encontrar El punto exacto Donde se puede picar Con Choco Con la pimienta Vale Vamos a ver Fijaos Mirad ¿Veis? Si intentamos subir Con Choco aquí No sube Porque se supone Que aquí hay algo ¿Lo veis? ¿Verdad? Pues Aquí si usamos La pimienta Bueno No justamente aquí Ah si Mira Si es aquí Vale Encontramos una grieta Que nos lleva A la central mogurrez Anda Pensaba que era esto Un tesoro Vale La central mogurrez Se encuentra aquí entonces Vale Bueno Pues esto A ver Esto se supone Que ya sabéis que es Para Completar todo el tema De la mogurrez Cuando esté completa Pues Todo el tema De las cartas Y demás Mira Aquí está el temito De hecho Con lo cual Al completar Todas las cartas De los mogurrez Toda la mogurrez Pues No están aquí El premio definitivo ¿No? Por así decirlo Con lo cual Aún nos queda Un poco de De tarea Con las cartas Pero por lo menos Ya tenemos esto Abierto Chicos Este Agujero Donde los mogurrez Se esconden Eso es como Como El escondite De las hormigas ¿No? Un hormiguero Son los que me do Hormigas Son los mogurris En fin Vale A ver Vamos a buscar El siguiente Que se puede encontrar La siguiente grieta Chicos Que está en el Continente Helado Vamos a ver Que está justo Por aquí A ver Vamos a ver Vamos a buscar Con cuidado Mira Creo que ya la ha visto Está justamente aquí A ver Ah no Mierdas No No pero debe estar cerca ¿Dónde cojones está esta grieta Tío Sé que estaba por aquí Pero Vamos choco Encuéntrala Mira Aquí está Mira Mira Aquí está Súper fácil de ver ¿Verdad? Aquí Vemos que se esconde algo Así que vamos a Corriendo Darle la pigneta Aquí que hay Y nos dé algo Ahora sí Un tesoro Vale Nos deja Lapis láctil Por 41 Anillo roseta Por 1 Anillo protector Y una carta Barco volador Vale Otros 2 accesorios Muy útiles Súper utilísimos Vamos a ver Anillo roseta Nos daba ¿Dónde estás? Aquí Nivel arriba Paz espiritual Y espejo por 2 Espejo por 2 Está prendiéndolo Bibi Con la túnica negra ¿Verdad? Sí Vale A ver ¿Qué hace esto con Daga? Esta habilidad Por cierto Paz espiritual Vamos a mirarlo Que no me acuerdo Creo que Nos daba más poder mágico Para curar Más magia A ver Sí Aumenta el efecto de la magia Vale Las magias curan más No sé si las invocaciones También surten efecto con esto Es decir Quitan más Pero bueno Aquí la tenemos para Aprender cuando queramos ¿Vale? Así que Y a ver La descripción también es bastante útil Porque absorbe los ataques Con elementos fuego Creo que es el único Asesorio que muestra Este efecto ¿Vale? De recuperar vida Con los ataques Del elemento fuego Y si pasamos ahora A la piedra roseta O el anillo protector Vemos que nos trae Tres habilidades Técnica ninja Anula Elemento Y consumo Medio APM Y la descripción También es bastante útil Reduce a la mitad El efecto de los Los siete elementos Creo que son siete O en fin Todos los elementos que haya ¿Vale? Lo reduce a la mitad Chicos Como veis Un accesorio también Muy útil Muy bueno ¿No? Así que A ver ¿Qué hacía eso de técnica ninja? Es una para amar Creo Para pelocho Anula elemento Era para Bibi A ver Vamos a mirarlo Sí Para Bibi Las dos A ver ¿Este qué hacía? Anula la afinidad Elemental De los hechizos Vale Bueno Realmente Esta habilidad No sé Para qué serviría Sinceramente Porque nunca Le ha dado mucho uso Pero bueno En fin A ver Nos queda saber Que es La técnica ninja Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Ah sí Se puede aprender A ver ¿Qué es esto? A ver Permite atacar Desde la retaguardia Con la misma efectividad Que desde la vanguardia Vale O sea que Al meter a Un personaje atrás Pues El daño No se reduce ¿Vale? A ver Y está en esta delante Vale Si le ponemos atrás Se supone que Sus armas Pues causan La mitad de vida Pero a su vez El daño se reduce A la mitad ¿Vale? El daño físico Con esa habilidad puesta Pues eso de Vamos El daño que causa Gitán es normal ¿Vale? Como si estuviera Alante Chicos Y el daño físico Que nos causan A nosotros Pues es la mitad Con lo cual Una habilidad también Bastante imprescindible Muy buena Tenerla La putada es que Gasta muchos puntos De cristal 16 Pero bueno En fin Ya está visto Que se puede conseguir Así que Lo dejamos como está Aquí no Vamos a meterle Un poco de equipo A ver Está la por más Más tiesa Que yo que sé A ver A ver A ver Accesorios ¿Qué te puedo meter? Kina ¿Qué te puedo meter? Auto espejo Venga Lindo lente Vale Vivi Equivamos esto Anillo protector Sí Fijaos Porque ahora Vivi Tiene Consumo medio PM Igual que Daga Es lo que quería Vale Perfecto Genial Con los dos Muy bien Que son los que más magian Magia susa Igual que Aiko También convendría Pues equiparle esta habilidad Cuanto antes Y aprenderla Pero bueno De momento así Lo dejamos con Vivi Y con Daga Chicos Y Bueno ya poco más Poco más Vamos a cortar aquí Porque ya no se puede conseguir Más cosas Chicos Con el tema del Chocobo Vale Por ahora Faltarían sí Conseguir más Encontrar más grietas Pero no están accesibles ahora Están todas en el continente olvidado Al igual que las chocografías Que nos quedan Por encontrar Que están todas allí Perdón Que me trabo Y bueno eso Pues no se puede hacer nada Chicos Vale Así que de momento Pues vamos a A guardar Y en el siguiente capítulo Intentaremos buscar más ranas Vale Dejaremos ese capítulo Exclusivamente para Kina Para que capture ranas Vale Nos pasaremos por todos los pantanos Que hay Que se pueden ahora encontrar Y conseguiremos más ranas Chicos Vale Así que Bueno Espero que este capítulo Os haya gustado Hemos conseguido un montón de cosas La verdad Se va a hacer muy fácil el juego Ahora Con esto que hemos conseguido Todo el equipo Accesorios y demás Habilidades y demás Vale Así que espero que os haya gustado Y nada chicos Me despido Un saludo para todos Y hasta la próxima